Y bienvenidos a este torneo de dobles en LSA, Querétaro 2018, nuestro torneo número 84. Tenemos a los muchachos de Aero con Loba contra Iván y Cris en este Winners Round de dobles. Entonces, podemos ver a estos chavos Iván y Cris, pues han venido bastante seguido, ya tienen lo que es su equipo, su combo game. Vemos aquí como se toman de las manos para empezar este duelo, al parecer van a empezar en Town & City. Y comenzamos prácticamente este encuentro. Pues como el equipo de Loba toma, bueno, Pikachu y Donkey Kong en eventos pasados han tenido buenos resultados. Han hecho la diferencia para llegar a Grand Finals casi casi. Por parte de Iván y Cris son de alguna manera nuevos en la comunidad, pero le están echando muchas ganas a lo que es el trabajo en equipo. Entonces, esperemos que tengan un buen combo game. Vamos aquí, estos muchachos como el equipo azul empiezo a tener una ligera desventaja con respecto a los porcentajes. Vemos el primer stock por parte de Aero con un Spy completamente hacia Kirby. Y debe tener cuidado con el escudo porque está a punto de perderlo completamente. Es como empieza a espaciar para poder recuperar un poco su escudo porque si no, pues un escudo roto es prácticamente un stock. Aquí el equipo azul debe tener bastante cuidado con todo lo que está haciendo porque llevan toda la desventaja. Y lo clava, lo clava completamente Kirby al vacío. Muy buena jugada por parte de Kirby. No sé, supongo que sí. ¿No vino con papas a tuyo? Bueno, continuamos con este match. Se acaba de morir Pikachu, el que tenía las tres stocks, el que tenía la más ventaja. Y bueno, vamos a ver si Luigi puede conseguir regresar. Al parecer, sí, consigue regresar salvo. Puede cuidarse bastante por el porcentaje que tiene. Igual Kirby, hay que tener cuidado mucho con Donkey Kong porque se puede ir de un cabezazo. Y efectivamente, se va de un cabezazo. Vamos viendo aquí como Luigi se venga rápidamente de Donkey Kong. El equipo tiene una ventaja. Yo creo que el equipo azul debe tener un poquito más de paciencia a la hora de jugar. Puesto que están siendo presionados bastante, ¿no? Y casi consigue un doble spike, Aero. En esa jugada. Vamos a ver como prácticamente estos equipos están dando todo lo que pueden para ganar. Y se termina el stock de Luigi. Vamos a ver si hay un combo game. Quieren hacer su jugada maestra. Vamos a ver si lo consiguen. ¿Como game? No. Kirby debe tener mucho cuidado. Debe hacer el... Que buen... Casi termina con el stock de Aero, pero no lo logra. Muy buena jugada por parte de Kirby. Vamos a ver que puede conseguir. Y... Sigue la presión como jugar. Dos más uno no es tan fácil. Y... Bueno. Lamentablemente... Termina con el stock. Por parte de Kirby. Y gana el... Equipo de Aero. Con cuidado. Gracias. Y empezamos con este segundo encuentro en Town & City. Vamos a ver que es lo que está sucediendo en este encuentro. Vamos a ver si el equipo azul puede remontar. Puede llegar a ganar... Un match. Aunque si es posible. Quedan en un lugar bastante coordinados. Creo que... Tiene que echarle muchas ganas. ¿Veis? ¿Veis? Como... Están... De alguna forma parejos. El equipo rojo tomando. La ventaja por a poco. Todo, todo de sí. Entonces... Entonces... Vemos aquí... Vemos aquí como Kirby... Al parecer... Regresa. Sí, sí. Regresa de otra forma. Y... Termina en Aero. ¿Será que lo salva? No. Aero sí puede regresar. Regresa. No tiene idea... De cómo... De cómo regresó. Regresa. Y... El cacho termina con el primer stock de Kirby. Vemos el primer stock gastado. Y... Aero termina con el stock de Luigi. Vamos a ver qué más se puede conseguir aquí. Si hay games. Si hay combo game. Vamos a ver. Bueno, aquí ya llegó mi comidita. Así que... Si procederé a comer algo. Porque guardé a Freddy. El 28% está cerca de tener... Entonces... Tienen que hacerlo antes de que vuelvan a tener toda la ventaja. No. Sí. Como deciden... Mataron a Kirby. Eso... No... No pinta para bien. Puesto que... El equipo azul empieza a tener una desventaja bastante considerable. Vamos a ver qué... Realizan en este... En este skin. En este edge. Es una suda multa. Que no sea para... Para todos los jugadores. Vamos a ver. Donkey Kong empieza... Su combo game. Y sale volando. Y Donkey Kong termina con el stop de Luigi. De manera concisa. Y rápida. Y dice Luigi... No. Me voy a vengar. Me voy a vengar. Tenso. Porque todo el mundo estaba queriendo regresar. Y salvarse. Pero lamentablemente nadie lo consiguió. Y empiezan con su clásico combo game que tienen estos jugadores. Que lo tienen bastante practicado. De alguna manera. Pero pues bueno. Vamos a ver si les vuelve a salir el combo. Creo que sí. Ahí viene. No. No lo consiguen. Vamos a ver si... Si se les ocurre otra forma de terminar con el stop. O van a hacer la misma. A parecer sí van a hacer la misma. Viene. Viene. No. No lo consiguen. Por tercera ocasión seguida. A parecer no lo tienen tan practicado como ellos piensan. Y terminan el stop con el... Golpe cargado de Donkey. Y vamos aquí. Cominan...